¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de Reddit. Además, esta semana viene muy cargada porque tenemos un eventazo que ha sido disputado. La Blast Pro Series, el último gran evento del año. Y además, jugadas de la comunidad como todas las semanas. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos allá con la primera sección. En este caso, como siempre, son las mejores jugadas de la semana. Bueno, empezamos con el primer vídeo que dice Kakuli Jumpshot con algo más. Así que vamos a verlo. Siento que algunos clips no tengan sonido. De hecho, este no lo tiene, juraría. Y vamos a ver lo que hace. ¿Me hacen eso a mí? Y el tilteo que me pego de la hostia. Increíble. Encima ha hecho un colateral con una USP. Maravilloso. ¡Zaigú! En la Star Ladder. Vamos a ver este puto animal. Porque este francés es, para mí, de lo mejorcito que ha tenido el país. Tiene un nivelazo increíble. Y ha abierto, como veis, él solo en una comprada de los CTs. La bomba de B. Atentos a este jugador. En 2019 estoy completamente seguro de que va a explotar a un nivel bestial. Porque ahora mismo se está riendo en la cara de todos. Veremos contra equipos mejores. Y a ver si llega la Major, que aún se tiene que clasificar. Está en la Minor. Vale, siguiente clip. Por cierto, se ha hecho un ice de la hostia. Ha entrado el sol. O sea, ha roseado todo. No tiene título, así que vamos a ver qué es lo que es. ¡No! La humillada, tío. La humillada. O sea, estoy completamente seguro que el salto, el último que ha hecho al CT, es que lo ha hecho completamente a propósito. A un AWpero. Ya sabes que los AWperos tenemos muchas veces el zoom y no las suelen liar. Siete clip. ¡Uh! Cuchillada de Simple. Este clip le vi. Fue en la final, si no me equivoco, en el último mapa, que fue Dastos. Y atención, está Dupri, que es una bestia con el AWP. Simple mata. Así que está en corta. Y fijaros en esto. Esto es race en la cara de Dupri. Es un puto animal. De hecho, Simple jugó una final increíble. Me da mucha lástima que no haya cosechado más títulos. Pero es que este año con Astralis ha sido imposible. Diez títulos del equipo danés. Es una locura. Clutch Master de FNX. Mucha gente le pide para Made in Brasil. Vamos a ver lo que hace. A uno de vida, eh. ¡Oh! Ha tenido un fuerte. Se ve un full control, my friend. Full control. Ha tenido un poco de su FNX. Está bien, está bien. A uno de vida. Vale, siguiente clip. Uno versus cuatro. De ahora las pro series también. Qué pena Cloud9, eh. Se quedaron las fuertes y eso que jugaron con un standing. Refreek, el jugador de Braxtel. Si no me equivoco. De hecho, jugué con 3. Lo tenéis en un vídeo en el canal. Y hice un torneazo de la hostia. Jugó muy, muy bien. Uy, Forrest. Uy, Forrest. Y solo le queda que defusa un segundo. Qué bueno eres, cabrón. Qué bueno eres. De hecho, GetRaid hace poco ha dicho que a ver si ganan otro gran torneo, tío. El 2019 va a ser un año locu... Vamos, va a ser una locura. Insane Fleek by... No. No sé quién es este jugador de DLC. Aquí tiene que ser. ¡Oh! No tiene... Hostias, eso es un mini-pixel. Vamos a verlo de nuevo porque ese pixel es jodidísimo, eh. Fijaros. Qué puta velocidad, animal. Madre mía. Y encima iba perdiendo contra Encer, que también lo está haciendo muy bien el equipo de Alu. Siguiente clip. Relics. What the fuck. Es un jugador de E. United. Que si no me equivoco, ganaron a Strout y compañía. Que tuvieron que hacer forfe. No van a estar en el minor. Pero bueno, se les quiere igual a Strout y todo lo que pudo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós! ¿El clip sigue? A ver. ¿Vamos? ¡Uf! ¡Ale! ¡Uf! Esa colateral, me la ha puesto tiesa. Me ha recordado al famoso clip. Siguiente clip. Rain, 4K. Fez Clan contra Clown9. ¿Veis que el este de Clown9 está como en llamas? Eso significa que lleva más de 5 rondas seguidas. ¡No! ¿Y aún tiene 10 balas? Vamos a ver. Con un cargador de M4 se han cargado a 4 personas que llevaban chaleco y casco. Muy, muy bien. Rain, por cierto. No sé si lo sabéis. El Carregan, el IGL de Fez ya está en el banquillo. Último clip, este de Battle Royale. ¿Cómo ganar con un C4? La zona está llegando al momento final. A mí nunca me ha pasado el momento. Y eso que ha jugado mucho. Supongo que el tío estará debajo, ¿no? Él ha puesto el C4 por huevos. ¿Cuál? ¿Vale? Y gana, ¿no? ¡Mata! ¡Mata! Bueno, lo sabía. O sea, si ponéis un C4 al finalizar la partida, ganáis. Coño, sí. Evidentemente se matáis al enemigo. Bueno, esta semana ha sido brutal. No hemos tenido jugadas profesionales. Hemos tenido jugadas de la comunidad. Pero esta semana también viene cargada en la segunda sección. Fails y momentos graciosos de la comunidad. Vamos a verlo. Y empezamos esta segunda sección. Bueno, clip de la Blast Pro Series que pone Neon Everything. Vamos a ver de qué se trata. Ah, vale, vale, vale. Es el bug que ocurre en Dash 2. Esto no lo ven los jugadores. Pero hay muchas ocasiones. Hay un glitch en el que todas las skins del juego se convierten en una. Y en este caso es la Neon Raider. Como veis, hasta el cuchillo. Es un glitch bastante gracioso. Y bueno, por si no lo sabíais, hay que os lo dejo por si lo veis algún día también. Que no os asustéis. Siente clip Gleif usando el radar. Vamos a verlo. Hostias, os habéis fijado. O sea, esperad. Fijaros en Gleif. Pongo zoom. Gleif juraría que solo está viendo el radar. Fijaros. No está ni mirando a la pantalla el cabrón. Solo mira el radar. Es que, bueno, ya sabéis la polémica que hubo con Astralis. Que juega muy bien con los humos. Y ellos lo que dicen es que se fijan mucho en el radar. Como veis, al poco de disiparse, ya te muestra dónde está el enemigo. Y es lo que ha hecho. Juega cerca del humo. Y en cuanto ve el puntito rojo, lo dispara sin ni siquiera mirar a la pantalla. Yo flipo con Gleif, eh. Siete clip de Jason R. Jordan's back. Vamos a ver qué es. No sé qué quiere decir el clip. Dab se hace la primera kill. Esto supongo que es la FP L de allí, de Norteamérica. Vale, dice que hay dos corta. Tiene flash y ni tiene un smoke. Jordan's so high. ¡No! Dos cagadas seguidas. Tira un V en vez de una flash. Y se encarga a su compañero. Jordan, what the fuck, bro? You got a smoke. Y dice el puto nazi de encima que le está estresando. Madre mía. Ay, Dios, qué bueno. Siguiente clip. No tiene título, así que vamos a ver de qué consiste. ¿Perdona? ¡Ah, la leche, loco! Fijaros que el CT no tiene chaleco. Y el aim punch hace que aunque disparan de abajo, la bala se vaya al de arriba. Qué suertudo el cabrón, qué suertudo. Yo cuando he visto que ha matado al de arriba, digo, ¿qué está pasando aquí? Siguiente clip. Empezamos con los battle royale. Con felicidades, lo has hecho tú solo la jugada. Vamos a ver qué pasa. Vale. Él tiene una llave inglesa. Él no puede evidentemente romper la caja. ¿Le tira la llave inglesa? Claro, rompe la caja. Qué estúpido, qué estúpido el otro. O sea, ha acabado. Bueno, en fin. Le tira la llave inglesa. El otro puede abrir la caja. A ver, lo he hecho. Tu compañero. ¡Ay! Ese 205 no tiene. Siguiente clip. Tampoco tiene título. Vamos a ver en qué consiste. Vemos que está en el tejado. ¡Uuuh! Se quedó atascado. He visto varios clips de algún caster. De hecho, me acuerdo de un caster que es así morenito con gafas que se quedó atascado en el mapa, pero nunca lo he visto en los árboles. Cuidado con los árboles en el battle royale. Por cierto, han metido actualizaciones en el battle royale que está muy bien, sobre todo lo de la munición. Me gusta mucho más ahora. Último clip. Si cambias rápido e inspeccionas, te enseñan el dinero. Vamos a verlo. ¡Uy! Aquí lo tenemos. Bueno. Bueno. Un glitch, ¿no? Que podéis ver ahí. En el que os enseña el dinero. Evidentemente no creo que se sume. De hecho, está en el warm-up. Pero bueno. Un detalle para que sepáis. Así que nada, chicos y chicas. Este ha sido... Esta ha sido la semana. Espero de corazón que os haya gustado. Como digo, ya no hay más eventos. Hasta me parece que la Major no hay eventos grandes. Así que tocará esperar. Tiraremos de los clips de la comunidad. Pero espero que hayáis disfrutado esta semana en los comentarios. Decidme cuál ha sido vuestro clip favorito. Y nos vemos mañana con más. ¡Un saludo! Y hasta la próxima.